La bandera nacional tiene un lugar primordial en las ceremonias relativas a las fiestas patrias que se realizan durante el mes de septiembre en la frontera de Sonora para conmemorar la independencia de México. Aparte de ser un símbolo en sí mismo, el ábaro mexicano nos recuerda a aquellos héroes que entregaron su vida para que las nuevas generaciones tengamos una patria y una nación. La venta de diversos artículos en esta temporada es aprovechada, las banderas se pueden observar en distintos edificios, templos y establecimientos comerciales, pues quienes las izan recuerdan ese gesto nacionalista y valioso hasta la actualidad. Durante una ceremonia de izamiento de la bandera nacional realizada en la ciudad de Hermosillo al inicio del mes patrio, la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Karina Zárate Félix, fijó la postura del gobierno de Sonora sobre estos temas. Todos los que nos encontramos aquí, mexicanos, por nacimiento o convicción, nos reunimos para conmemorar la fecha más emblemática, el inicio histórico del acontecimiento que inspiró a toda América Latina del siglo XIX, el inicio de la sublevación en contra de la esclavitud, que daría origen al incipiente, luchadora y tenaz nación mexicana. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.